...en el centro del planeta... ¡Ay! Pues si yo también estoy guapa me voy a tomar una foto ¿Quién quita y me haga famosisísima? Y tenga muchísisísimos likes Así como los influencers de internet No, por ejemplo, le muero acá ¡Ay! En tan poquito tiempo ya tengo 5 seguidores nuevos y 3 likes ¡Uy! Si sigo así pronto llegará a tener muchísimos como todos los influencers y luego las marcas me van a empezar a regalar cosas ¡Woohoo! Entonces, amiga, ¿cómo te va? Ay, no, súper bien pero la verdad me sentía tan a gusto ¿Qué crees que si vas a...? ¿Quién es ese chico tan guapo que va pasando por ahí? Ay, amiga, pues es Lucho El chico más guapo de la escuela Todas se mueren, por favor Me encanta Ay, es que está bien papacito Mira qué barbita tan picosita de Lucho ¿Qué pasó? Pues ves, todas se mueren por él Necesitamos una cambilla Se acaba de morir otra chica Ah, pues le dije Ay, necesito por lo menos un lad de Lucho Así podré ser la chica más envidiada de la escuela Todas me van a admirar Y obvio, seré la más popular Ay, ahora sí Nada más esperar a que Lucho caiga rendido ante mis fotos A ver... ¿Quién será? Ay, es Lucho Quiero hablar conmigo Ay, pero me veo bien A ver... Ay, tranquila, respira Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también Estaba viendo tus fotos y creo que eres muy linda ¿En serio? Sí, aquella vez que llegaste a la escuela Te vi y quise acercarme Pero no pude hacerlo Ya que hay muchas chicas que se mueren por mí Y siempre me impiden hacer lo que yo quiero Ay, qué difícil es ser tan guapo y sexy Ay, sí, me pasa lo mismo Desde que empecé a tener fama en redes sociales Bueno, aún nadie se muere por mí Bueno, igual y porque tus fotos no son lo suficientemente... ¿Lo suficientemente qué? Pues tú sabes, fotos más atrevidas Más cachondas A los chicos de onda nos gusta que las chicas sean atrevidas Ay, no, pero yo no soy así Qué pena Imagínate que mis fotos lleguen a un patán abusivo Sin valores, ni morales, ni respeto por nada ¿Cómo dices eso? A ver, todos somos personajes Es como en la televisión No es cierto Bueno, podría intentarlo Pero no sé cómo hacerlo Yo te puedo ayudar ¿En serio? ¿Y cómo? Muy fácil Solamente me tienes que mandar algunas fotos cachondas Yo no puedo mandarte unas fotos mías cachondas Imagínate que esas fotos llegaran en manos de algún tipo Un patán abusivo sin valores, ni respeto, ni morales por nada Ay, no Y que les compartiera las fotos a todo el mundo Obvio, yo no haría nada tan ruin como compartir las fotos de alguien Y menos de una niñaza como tú ¿Seguro? Te lo juro por lo que más quieras Bueno Te puedo mandar Pero nada más una Perfecto Uff Ya vieron que me tinta la suerte No manches, Paulina ¿Qué? Dime que no eres tú la que sale en esta foto ¿De qué hablas? ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, espérate! Oigan Pausa, pero las boobies ¡Ay, eso qué, güey! ¿Qué? O sea, si no se ve en la vida real, ¿o sí? O sea, y ya vieron la poca ropa que trae puesta ¡Qué pena, güey! Cero a la moda Oigan, no sean tontas Bueno, sí se ve operada Porque pues no tiene las boobies como se le melen la foto Y la ropa que tiene está cero a la moda, ¿eh? Pero es nuestra amiga Debemos de ayudarla de algún modo Uy, mira, nada más Ese changuito ¿Cuál changuito? Está regandote ¡Mira! ¡Ay, no! ¿Y saben qué? El de la de ayer es este, miren ¡Oh! Soy tan genial que ya lo publiqué Yo acabo de conseguir uno, mira Acá Y ya lo puse en el ciberespacio, carnal ¿Pero no saben que eso del pack es ilegal? ¿No saben cuántas mujeres se han suicidado para siempre Después de tanto acoso? ¡No seas saguado! ¿Saben qué? ¡Ya hasta publiqué el pack de su mamá! ¡No mames, güey! ¡Somos hermanos! ¡No mames, a ver! ¡Ayúdame a borrarlo, por favor! ¡Ayúdame! ¿Cómo se le hiciste? ¡Perdóname, lo primero borrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No lo veas! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ya lo borré! ¡Este pendejo! ¡Hasta ya publiqué el pack de su hermana! ¡También es tu hermana, güey! ¡SOY UN PENDEJO! Pero ese sí rola lo canada ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, güey! ¿Qué hacen aquí? Eso no importa, Paula. Lo importante es que estamos aquí para apoyarte. ¡Güey! Es que mi vida se arruinó. Y todo por un patán abusivo, sin valores, ni respeto, ni morales por nadie, güey. ¿Por qué publicó mi foto en la calle, güey? ¡Fácil! Podemos publicar nuestras fotos para que así los chicos dejen de molestarte. Sí, sí, sí. ¡No! Miren, miren. Mejor vamos a denunciar al tipo que publicó esas fotos. ¿En serio harían eso por mí de tomarte esas fotos? Pero luego todos los chicos los van a seguir molestando así como a mí. ¡Ay, amiga! ¡YOLO! Mientras estamos juntos, nada de eso importa. ¡Neta! Vamos a meter una denuncia al baboso ese. ¡Ya, ya, ya! Hay que tomarnos las fotos. ¡Naruto! ¡Deja de estar molestando! Perdón, una disculpa, señorita. Ya me voy, ya me voy. Oigan, ¿y este girasol? Ay, no sé, pero vamos a ponerle agua para que no se marchiten. Chicas, las fotos. ¡Ay, sí! Y mira, este me lo mandó ayer. ¡Oye, que le tengo muy lejos! ¡Ay, sí, está bien riquísimo! ¡Arriba las manos! ¡Policía de paz! ¡No manches, ya llegó la chota! ¡Pélense, pélense! ¡Córrele, che, zampa, que vamos a ir abajo! ¡Córrele, chica! ¡Como cocodrilos! ¡Mira! ¡Ahora ya nadie te ve raro! ¡Ay, sí, qué padre! Y aparte, lo bueno fue que aparte, encarcelaron a Lucha. Pues es que yo puse una demanda por acoso y por eso vino la policía. Sí, pero lo mejor de todo fue que ustedes también publicaron sus videos. ¡Oye! Estoy diciendo que yo puse la demanda, por eso vinieron. Oigan, oigan, incluso creo que debemos de sacarle su provecho a esas fotografías. Provocativa. ¡Hola, chicos! Sí, claro, al ratito jugamos un ratito Fortnite. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh, Bucoco! ¡Ay, muchas gracias por la sub! ¡Te mando un beso! ¡Ay, tan lindo! ¡Te amo! ¿Y si ya empezamos el Just Dance? ¡Ay! ¡Ok! Y recuerden, amigos, el que no dona, no se divierte. ¡Manden sus beats! ¿Qué pasa? ¡Ay, espérenme! Se me desconectó algo por acá. Hermanos, muchas gracias por ver el video. Recuerden que estoy en este momento en vivo en Nonolive. Para que vayan, estoy ahorita justo, estoy con esta ropa y todo. Vayan en este momento en el link que está acá abajo en los comentarios en Nonolive. Y platicamos por ahí, en vivo. Nos vemos.